Desde ese día en que te conocí Desde ese día comencé a vivir Yo estaba muerto y tú me diste aliento Cuando me faltaba Desde ese día sí quiero vivir Contando al mundo que hiciste por mí Yo estaba muerto y tú me diste aliento Cuando me faltaba ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? No quiero apartarme de aquel que me amó No quiero irme de tus brazos, mi Señor Porque contigo estoy seguro Y no me falta nada Y yo Ya yo no soy el mismo 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 Desde ese día sí quiero vivir Contando al mundo que hiciste por mí Yo estaba muerto y tú me diste aliento Cuando me faltaba ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? ¡Canta! No quiero apartarme de aquel que me amó No quiero irme de tus brazos, mi Señor Porque contigo estoy seguro Porque contigo estoy seguro Y no me falta nada ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? No quiero apartarme de aquel que me amó No quiero apartarme de tu amor? No quiero irme de tus brazos, mi Señor Porque contigo estoy seguro Y no me falta nada ¡Halo arriba! Y yo Ya yo no soy el mismo Ya yo no soy el mismo Levanta tu pago al cielo Yo no cambiaré Y no, no Y yo no cambiaré Esta gloria, este poder Estar contigo es mi placer No me quiero separar de ti Y no, no Y yo no cambiaré Esta gloria, este poder Estar contigo es mi placer No me quiero separar de ti No me quiero separar de ti Y no, no Y yo no cambiaré Esta gloria, este poder Esta gloria, este poder Estar contigo es mi placer Contigo estoy seguro Y no, no Y no me falta nada Y yo no, no Y yo no cambiaré Y yo no cambiaré Ya yo no cambiaré Ya yo no soy el mismo